Música Esto es Reporte Más desde la exhibición de Barefoot Designer, la diseñadora descalza en el Isabella Stewart Gardner Museum, y esta es una exhibición de modas. Como es una exhibición de modas, ustedes saben que los videos forman parte importante de exhibir la moda que crea esta diseñadora. Y estoy aquí con Ramiro Chávez, quien es originalmente de Argentina, pero vive en México y colabora con Carla Fernández, la diseñadora descalza, y nos hablará Ramiro un poco más sobre los videos. Cuéntame Ramiro, tú estás a cargo de estos videos, ¿cuál es la importancia, explícanos la importancia de tener videos en una exhibición como esta? Pues el proceso de moda que realiza Carla es muy complejo, involucra a muchísima gente, muchos procesos, entonces siempre hemos pensado que los videos es una forma importante de tener este documento, y que de alguna forma es como un documento histórico también sobre los procesos con los que trabajamos y sobre técnicas artesanales que tienen miles de años. Entonces siempre tratamos de documentar todo lo que más podemos, ya sea en videos y en fotos, entonces es como una parte muy importante del trabajo. Carla viaja mucho a comunidades a hacer sus talleres, a diseñar sus diseños, entonces yo la acompaño y organizamos viajes donde la documentación es algo muy importante, es casi básico. Los videos y las fotos que podemos ver en esta exhibición de Boston, ¿son preparados pensando en Boston específicamente? Una gran parte de los videos son videos que realizamos periódicamente en las comunidades, documentando y explicando muy claramente de manera documental ciertas técnicas con las que trabajamos, y para la exhibición se realizaron también otros dos videos, uno que documenta la presencia de los coreógrafos y bailarines en la exposición, como para ver la ropa en movimiento y para tener ese documento cuando la gente venga a verla, y otro video, un poco más fashion, donde hicimos retratos de ciertas personalidades de Boston dentro del museo, utilizando ropa de Carla, entonces esos dos videos fueron creados en exclusivo para la exposición, tratando un poco de conectar el mundo de Carla y el mundo en el que estamos trabajando con el contexto específico de esta exposición. ¿De quién fue la idea justamente de los performances, de los bailes que tocaste a ese punto ahora? ¿Quién tuvo esa idea de incluir esto en la exhibición en el día de hoy? En gran parte la idea fue de Pierana Calvacini, que es la curadora de arte contemporáneo del museo, pero a la vez también era una idea que Carla siempre había tenido en mente, porque ella ya ha trabajado con bailarines, entonces para todos de alguna forma era muy importante poder tener la ropa en movimiento, y que no solo esté quieta en un maniquí, y que la gente pueda ver cómo la ropa funciona, y cómo funciona en la realidad, pero sí, la principal idea fue de Pierana. En esta exhibición hay muchas cosas interesantísimas, ¿qué le dirías a nuestros amigos televidentes para que se animen y se den un paseo por acá, se vengan al Museo Isabel Stuart Gardner a ver esta exhibición de Barefoot Designer? La invitación me parece una idea muy simple, es que la gente venga y va a aprender muchas cosas nuevas, y se va a sentir como en una especie de juego, donde la historia es muy importante, y donde no hace falta saber de arte o de moda para poder disfrutar la exposición, creo que es una exposición para todo público, entonces desde niños pequeñitos hasta gente muy grande, siento que la van a disfrutar mucho de una u otra forma. Muchas gracias Ramiro, estamos disfrutando de nosotros, un placer conocerte. Muchas gracias. Y estoy con la diseñadora Carla Fernández, quien nos ha traído su muestra, su exhibición titulada de Barefoot Designer. Carla, un placer estar aquí contigo en este día de la apertura de tu exhibición, y quiero que te presentes a nuestros televidentes para que te conozcan un poquito más, yo sé que tienes mucha fama en el mundo de la moda, pero nuestros televidentes que te están viendo, muchos te van a conocer por primera vez, así que dinos un poco de quién eres, de tus orígenes, de cómo te iniciaste en ese mundo de las modas. Hola, pues muchas gracias por estar con nosotros, yo me llamo Carla Fernández, soy diseñadora de moda mexicana, y desde chiquitita me encanta vestirme con moda, ¿sabes? Y entonces, bueno, esto empezó como un juego cuando yo tenía ocho años, mi papá era director de los museos en México, y con él viajaba a todas las comunidades indígenas, sobre todo en donde están las pirámides, todos los sitios arqueológicos, y ahí me enamoré del traje tradicional mexicano. Y por otro lado, pues nací en la frontera, nací en Saltillo, Coahuila, cerquitita de Laredo, Texas, y pues todo el tiempo íbamos y veníamos, y conocía muy bien la moda americana y la moda occidental, y empecé a juntar como estas dos tendencias, o sea, la moda étnica, con la moda del día a día de Occidente, y al final, esta pasión se convirtió en mi trabajo, ¿sabes? Y aquí estamos. Y tu trabajo es muy interesante, porque podrías haber elegido ser una diseñadora de modas, y tener tu central en un lugar, y no viajar, sino que desde ahí hacer toda tu colección. Sin embargo, tú escogiste compenetrarte con las diferentes comunidades de tu país, aprender de ellos, y que ellos aprendan cosas nuevas también. Esta pasión, ¿cómo surgió y cómo la mantienes ese compromiso de estar ahí con diferentes comunidades, y de llevar al mundo internacionalmente su talento para crear textiles, y crear diseños típicos? Bueno, al final del día tienes muchas posibilidades, ¿no? En la vida. Y yo tenía la posibilidad de solo utilizar estos diseños increíbles, que te hacen las comunidades indígenas como mi inspiración, o trabajar directamente con ellos. Y pues definitivamente no habría mejor equipo, ¿sabes? Que todas las mujeres y los hombres artesanos de mi país. Entonces, pues ahí empezó como nuestra colaboración. Y llevamos ya mucho tiempo, primero, estudiando el traje mexicano, segundo, dando los talleres. Tenemos un laboratorio móvil de diseño que viaja por todas las comunidades, bueno, por muchas comunidades, creando nuevas prendas, nuevos diseños. Y, bueno, tercero, pues llevando esto que estamos haciendo al mundo, ¿no? Sacándolo de México y creando una marca de moda y un concepto también innovador. Cuéntame eso de llevar la marca al mundo. Estamos aquí en Boston y tú estás en una exhibición, Elizabeth Stewart, Garner Museum. ¿Qué se siente estar en un museo? Para un diseñador estar en un museo ya es pasar a otro nivel. Sí, no, estoy feliz. Para mí Elizabeth Stewart Garner es uno de los museos más bonitos del mundo. O sea, es increíble. Para los que no lo conozcan, tienen que venir. La señora Garner es de las personas más sofisticadas en crear una colección. Si te gustan los textiles, aquí los encuentras. Si te gusta la pintura, aquí los encuentras. Si te gusta la jardinería, pues tienen toda esta parte de las flores más bonitas de la ciudad. Y, por otro lado, el área nueva de arte contemporáneo y de música, y ahorita de moda y de diseño. Entonces, creo que lo hacen en un lugar muy interesante y estoy feliz. O sea, no habría mejor museo para presentar nuestra exposición. En la apertura del día de hoy pudimos ver bailes, performances. Cuéntame sobre eso. ¿De quién fue la idea de poner estos performances? ¿Y cuál es la importancia de estos eventos, de estos performances, de estos bailes, para conectarlos a tu moda? Pierana Cavalcini es la curadora del área contemporáneo del museo. Y estuvimos siempre platicando de cómo podríamos hacer una exposición de moda diferente. Porque, por lo general, vas y ves los maniquís y no te enteras mucho de quiénes están haciendo las prendas, ¿sabes? Como que nada más ves esa parte externa. Y nosotros queríamos justo ver la parte interna de la moda. Y esa parte también tiene que ver con el movimiento. Y, al final del día, involucrar a los bailarines, pues creo que fue uno de los aciertos, pues como la cereza del pastel, ¿sabes? Porque se mueven increíble, ves la ropa en movimiento, entienden, se la envuelven. Son una compañía de baile increíble, ¿no? Ha sido una delicia trabajar con ellos porque es como muy fácil, pero a la vez cuando los ves, pues entiendes que son ellos como muy complejos en este sentido de movimiento, de cómo enseñan, de... Creo que hicimos una buena combinación. Y exactamente lo que tú dices, se nota que la ropa se puede usar y puedes moverte en ella. Muchas veces uno se imagina, bueno, ese diseño se lo puede uno poner, puede uno usarlo, pero aquí pues queda demostrado que están creadas para bailar. Exactamente. Cuéntame, Carla, ¿qué planes tienen para talleres, para tal vez charlas durante esta exhibición? Cuando esté abierta esta exhibición, ¿qué charlas, qué talleres van a haber en las próximas fechas? Vamos a tener talleres cada semana, y lo pueden checar ustedes en internet, pero justamente esta mesa larga que vieron en la exposición y en la que estamos sentados ahorita, es para que aprendan a hacer ropa con la raíz cuadrada, ¿no? Que es con esta geometría de los cuadrados y rectángulos, justo como lo hacemos en México. Entonces, están invitadísimos, vengan, entérense de lo que está pasando. Va a haber una clase donde vienen dos tejedoras de chiapas, va a venir Don Juan, que es el que hace los molinillos. Hay muchas cosas pasando todo el tiempo. Por ejemplo, Giselle, que trabaja acá en conservación, va a estar haciendo tazos, los pompones. Va a haber un círculo también con tazos que trabaja toda la parte de los bordados. O sea, van a pasar muchísimas cosas. Creo que son alrededor de 40 o 50 talleres. El museo tiene muchas, por ejemplo, creo que no cobra a los niños menores de 18 años. Hay días que son libres, los talleres son gratis. Aprovechen y aprendan a hacer su ropa en una hora y ya salen con la visita al museo más bonito de Estados Unidos. Vienen a ver la exposición y además se hacen su propia prenda. Increíble. O sea, que podría ser también que esto inspire a la próxima Carla Fernández. Como dices que pueden venir niños, a lo mejor estos talleres sirven para inspirar a alguna niña o algún niño de nuestra comunidad a convertirse en un diseñador de moda, ¿cierto? Cierto. De eso se trata nuestra exposición. Carla, ¿y qué le dirías a las personas que nos están viendo ahora y que a lo mejor se preguntan, bueno, yo no sé mucho de moda, me combino, no sé ni cómo combinarme mi ropa, cómo voy a ir allá, de qué voy a opinar. Que a lo mejor tienen un poquito de miedo de venir a ver una exhibición de modas porque la mayoría de las personas no somos expertos en el diseño. Yo no sé, no podría diseñarme ni después del taller creo que aprendería a diseñarme una camiseta, creo yo. Pero, ¿qué les dirías para que no tengan miedo y que vengan acá a aprovechar esta exhibición y también a recorrer el museo, que muchas personas no lo han visitado aún? Pues yo lo que les diría es una exposición de verdad dedicada a los artesanos de México y del mundo entero. Vas a venir y vas a ver como todas estas técnicas tradicionales divinas del bordado, de cómo se hace un textil, de cómo se hace un molinillo de chocolate y después lo vas a ver convertido en esta parte de moda y de diseño contemporáneo. El museo es increíble, aparte ahorita estamos viendo cómo están floreciendo las magnolias. Es una experiencia que no se deben de perder. No hay que tenerle miedo nunca a los museos porque siempre esa relación es como muy personal. Y bueno, pues los esperamos. Ojalá vengan. Ya lo escucharon, amigos televidentes, la exhibición de Barefoot Designer, la diseñadora descalza, moda de Carla Fernández. Y por supuesto, más que moda, también es cultura. Aquí en esta exhibición usted va a aprender no solamente de apreciar diseños tradicionales, diseños modernos creados en base a diseños tradicionales, sino va a aprender más de la cultura mexicana, de cómo se lleva a cabo el día a día en muchas de estas comunidades, que crean sus diseños magníficos, súper complicados, pero que son llenos de color y realmente mágicos. Muchas gracias, Carla. Ha sido un placer estar aquí y te deseamos muchos éxitos con esta exhibición. Estamos seguros que la visitará mucha gente y en tus futuros proyectos. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.